Hay su... ¡Ah! ¡Hay loot! ¡Ojo! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Irían feliz! Y ellos fueron los que dieron la vuelta Si fueron haber ido Dieron la vuelta Hay una cosa que ahora no la puedo agarrar Hay que romper el bote ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cofre de leyenda! ¡Ojo a la mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me acuerdas! ¡No me voy a girar ahora! ¡No me voy a girar! ¡Uf! ¡Qué carajo! ¿Pero qué haciendo en un cofre de leyenda? ¡No me voy a girar! ¡Ah! Se me cayó uno Me tomé del agua ¡Jajaja! 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 ¡Cuál es esta real! ¡¿Si?! ¡No, boludo! ¡Qué rica! Ah, ¿por qué no subimos a reír por volar? Me dejaste una calavera ahí, en la cara, tío Y creo que hay una cosita más ahí, sí ¿Ahí? Y hay otra cosa en el barquito, pero hay que romperlo porque no la puedo agarrar Voy a ver si la puedes agarrar Hay quien cruzó en el agua, ¿eh? ¿Dónde está? Vale, ahí el furia está No, hay que verlo No, 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 no No, no, no